Se espera que países latinoamericanos, incluida la República Dominicana, reciban en tres meses millones de vacunas para inmunizar a su población contra el COVID-19. Son 26 millones de vacunas, de las cuales la República Dominicana será beneficiada. Se recuerda que el programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Alianza para las Vacunas, Gavi, fue destinado a distribuir vacunas anti-COVID-19 en todo el mundo y se espera que entre marzo y mayo ya todos los países agrupados en dicho programa estén recibiendo las dosis. De acuerdo con la lista de distribución publicada por Gavi, 18 países latinoamericanos se encuentran entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis que gestionará COVAX durante los próximos tres meses. Cabe decir que los países de América Latina que más vacunas conseguirán mediante este programa será Brasil, con 9,1 millones, y México, con 5,5 millones. Argentina recibirá 1,9 millones de dosis, Perú 1,2 millones, Chile 818 mil, Ecuador 756 mil, Bolivia 672 mil, Paraguay 304 mil y Uruguay 148 mil. También cabe resaltar que Venezuela no figura en la lista de distribución porque los datos no están muy claros. Sin embargo, ejecutivos de Gavi aseguran que también tendrán dosis. Costa Rica recibirá 218 mil dosis, El Salvador 225 mil, Guatemala 724 mil, Honduras 424 mil, Nicaragua 432 mil y Panamá 184 mil. También Colombia recibirá 117 mil dosis a mayo. República Dominicana tendrá 466 mil dosis, mientras que Cuba no recibirá ninguna porque decidió no unirse a COVAX. Según la Organización Mundial de la Salud, el programa de distribución cambiará el curso de la pandemia y la forma en que se responde a las emergencias sanitarias. La realidad es que COVAX tiene la meta este año de distribuir al menos 2 mil millones de dosis, 1.300 millones de ellas en países pobres. Vanessa Vásquez, América al Día.